Él, incluso en pandemia, él ha estado cumpliendo con... Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, o sea... Uy, sí, claro. Esta también hasta se convirtió en su aliado cuando ya le sacó la vuelta a la Chabelita, otra vez ya fue su amigo, ¿no? Con el sarcasmo que lo caracteriza, Rodrigo González arremetió con todo contra Carla Tarazona. Pero antes de eso también, todos los shows, todos los programas, a toda hora era paliza de la Tarazona quejándose de sus ex maridos. Todo esto ocurrió después de que Peluchín escuchara a la modelo defender así a su expareja. Él, incluso en pandemia, él ha estado cumpliendo con... Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, o sea... No hemos tenido ningún problema al respecto. Vaya, vaya, pero quién diría. Parece que fue ayer cuando la presentadora le daba de alma al exnovio de la Chabelita. Por eso te digo, a mí me sorprende bastante la cantidad de cosas que él ha hablado y también me da pena porque, como te digo, de por medio están mis hijos, ¿no? Obviamente, esto no fue pasado por alto por Peluchín, quien sacó su espada más fría para chancar a la modelo. También hasta se convirtió en su aliado cuando ya le sacó la vuelta a la Chabelita, otra vez ya fue su amigo, ¿no? Pero antes de eso también, todos los shows, todos los programas, a toda hora era paliza de la Tarazona quejándose de sus ex maridos. Esto fue respaldado por Gigi Mitre, quien aseguró que Carla tenía motivos de sobra para destruir a su ex, Chapa Esa Flor Domínguez. Entonces. Y que tenía muchos motivos para hacerlo, porque al menos Leonard no se ha portado hasta ahora bien económica. Por eso te digo que era motivos de sobra. Y que le puso los cuernos, o sea, sí. Aunque claro, no solo los presentadores de Amor y Fuego se pronunciaron así contra Carla y Domínguez, pues el huevero también le echó tierra al rey del gusano. Cristian Domínguez, ¿no? Que da poquito, dice. Sí, que da poquito. Carla no se queja, o sea, tú te quejas y Carla no. Que se llena la boca hablando mucho, pero que a la hora de matricularse no se oye. Pero eso dice el huevero. Uy, Rodri, Gigi, sí que están al tanto del Jimmy Jimmy, así como de las finanzas del colaborador de Ethel. El sonido de la caja. Pero escuchen, esta es la versión de huevero, pero Carla dice que no. Y no es que sea pobrecito, porque tiene presentaciones donde cobra muy bien, tiene un show en donde participa y también le pagan por eso, y además tiene un chifa. Entonces. Es por eso que la colega de Peluchín aprovechó en hacer esta aclaración al ex de la tarazona. Es como que por falta de dinero no es. Claro, pero ¿por qué se queja el huevero si Carla no se está quejando? Carla dice que está bien que me cumpla como padre, como todo. El huevero es el que se queja del poquito. De repente tu realidad es otra, huevero. Más directa e imposible. Y ahora, ¿qué dirán todos los involucrados sobre este asunto? Pues mejor alistemos la canchita, porque esta telenovela tiene para segunda y tercera temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!